Roma, película del mexicano Alfonso Cuarón, se llevó otro premio. Se trata de un espíritu del cine independiente, como mejor cinta internacional. La celebración se realizó en Santa Mónica, Estados Unidos, donde se impuso a las películas, Burninac, de Corea del Sur, The Favourite, de Reino Unido, Happy Ash Lazaro, de Italia, y, Shoplifters, de Japón. Cuarón agradeció primero a Yalicha Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García, actrices de su película. Soy optimista de que ahora mismo estamos en un momento de mayor diversidad en el cine, y creo que esta mayor diversidad muy pronto va a hacer a esta categoría irrelevante, dijo el productor mexicano. ¡Suscríbete al canal!